Estamos con Eulis Baez. Eulis, casi después de un año retornas nuevamente a la selección. Cuéntanos cómo has visto el núcleo del equipo. Bueno, bien, bien. Se ha mantenido el mismo grupo más o menos. Lo que se está cambiando son dos o tres jugadores por ventana. Debido a que, claro, hay algunos que están disponibles y otros que no. Pero el grupo se ve estable en lo que se refiere a la continuidad. La integración de un jugador como Manny Quesada, ¿va a aportar en la posición número uno tu valoración sobre esto? Bueno, son jugadores. Yo como siempre digo, cuando se refiere al juego, hay que llevar el juego del equipo, lo que va a salir. No tenemos que depender de nombre, porque si dependemos de nombre creo que vamos en el camino equivocado. Tenemos que depender de nuestra forma de juego, mantener nuestra cultura de cómo queremos jugar en la cancha. Y eso es lo que tenemos que concentrar, no a quién tenemos o a quién no tenemos. Tú, jugador veterano, ya has accionado con la selección, experiencia en Europa. El equipo de la República Dominicana en la ventana pasada no se vio muy bien. Sin embargo, tú, como todo un veterano, quizás pudieras hacerle cambiar un poquito la mentalidad a los muchachos de que se olviden de lo que sucedió en el pasado. ¿Cómo trabajar esa parte de que no se mantengan enfocados en eso? Yo creo que ellos se recuerdan porque se los recuerdan. Eso ya pasó. Entonces la gente cuando lo comenta, por ejemplo, yo ahora no estaba pensando en eso y tú me lo acabas de comentar otra vez. Yo sé que perdimos contra Bahama aquí en casa, pero eso ya pasó. El pasado tenemos que aprender a olvidarnos de eso. Es igual que en la cancha. Cuando nosotros hacemos un tiro y fallamos, no podemos estar pensando en el último tiro que fallamos. Y eso se trata de enfocarnos en el presente, en qué tenemos que hacer para seguir mejorando como equipo, como grupo, como jugadores, como todo. O sea, que hablar del pasado es lo que lo trae a la mente de las personas, no el que nosotros estamos pensando en eso todos los días. Tu valoración de un ex compañero tuyo de la selección como Francisco García ahora en el puesto de gerente general. Bien, eso va a ayudar a que los jugadores tengan una referencia de alguien que ha vivido esa carrera del baloncesto. Que Donarri está haciendo un buen trabajo también en cuanto a la diligencia del equipo. Pero bueno, ahora con Francisco estará ese plus, de que él tiene experiencia jugando baloncesto y que ha estado a un gran nivel. Y eso va a ayudar a que los muchachos se sientan cómodos cada vez que él le dirija la palabra. Eulis Báez estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes.